13,728 kilómetros recorridos para ver a Javier Hernández. Mis respetos para esta fanática asiática que llegó hasta Guadalajara para ver un futbolista que está lastimado, que ya no juega regularmente, no lo hace como visitante en los últimos dos partidos, y que suma un gol en esta temporada, considerando a su favor lesión de rodilla después de ocho meses sin jugar, el problema anímicamente que ha tenido con el rebaño sagrado al no ser titular desde el principio, en fin, varios factores que ponemos en la balanza. Gatillere. Primero lo mataste, lo mataste, le hiciste pelota, pelotiquite, no, le corrió tanto que no. Dije mentiras, dije mentiras, dije mentiras, pero guante blanco, dulzura y no sé cuánta. No dije mentiras, no dije mentiras. ¿Cuántos goles lleva, Russo? ¿Cuántos goles lleva? Te molesta no tener barba, te molesta la bonita. Estoy igual que tú, Russo, poca barba, poco pelo, ¿qué estamos hablando? Por el amor de Dios, ahora entiendo por qué siempre estás de malas. Enorme, no, este tipo es enorme, enorme. A ver, yo no dije lo contrario. ¿Cuántos goles lleva? ¿Cuántos goles? Por favor, pero viene una lesión enorme. Es lo que dije. ¿Lo dije? Sí. ¿Lo dije? De manera, de manera cínica. El orden no altera el factor del producto. Sí, eso no lo altera. No lo altera. Claro, por supuesto que sí. El punto importante. Cada uno vive con la suya. Si estás contento, luego vas a apoyar la cabeza tranquilo, está bien. Brindo por ti. Aquí el punto importante es que Javier Hernández. Yo también brindaría por mí. Sí, yo lo sé, porque eres sencillo y carismático. Pero Javier Hernández no está teniendo actividad como visitante. Aclaro. Sí. ¿A qué se debe que este futbolista mexicano, un partido sí en casa y un partido no como visitante? La lesión que se está recuperando y que su cuerpo tiene que equilibrar muscularmente. Es un factor importantísimo para considerar. ¿O a qué lo podemos atribuir que se esté lastimando constantemente cuando va fuera de casa? Me preguntaste a mí y le preguntaste al técnico de la mesa. Le había preguntado primero a Gatillere, pero como te metes en todas, ¡qué bárbaro! Que responda a Gatillere. Por favor, Gatillere. Gracias, Gatillere. Bueno, la verdad es que viene cargando una lesión muy, muy difícil. No sé si los viajes no le afecten. Lo que sí es cierto es que en este año no vamos a ver lo que es realmente el cómo quedó después de la lesión el Chícharo. Me parece que lo puedes evaluar su rendimiento hasta la temporada que entra. Si bien es cierto que vino como un jugador emblemático y referente del Club Deportivo Guadalajara, creo que esta temporada no vamos a ver el nivel que puede alcanzar después de la lesión. Lo que sí es cierto es que es un chico que le va a importar muchísima jerarquía al club. Porque tú dime un jugador figura de Chivas en este momento, aparte de él. Yo no veo ninguno. No veo ninguno para la selección, solamente Alvarado. Pero no sé si tenga ese nivel de jerarquía que tiene Alvarado. Lo demuestra en la cancha porque realmente es el que te saca las papas del horno. Pero de ahí en fuera no veo a nadie más. Tú ves en Monterrey, en cualquiera de las líneas que tiene, hay jugadores de jerarquía. En América, en Tigres, en Chivas no lo hay. Entonces yo creo que le va a aportar muchísima jerarquía. Y es lo que en este momento puede aportar más. Porque físicamente, naturalmente, no va a estar a un 100% como nosotros lo deseamos ver. 205 minutos, un gol. De menos a más. Música dramática para que también se ponga a tono con lo que está escuchando el roso hablando de Javier Hernández. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.